Bish, el mensaje. Meire y Meire, somos una pequeña conciencia civil en el planeta Coyla. Las tropas de Kiebrecen nos están sacando las fuentes de ayuda inmediatas. Necesitamos ayuda. Incuele las coordenadas. Esa llamada de auxilio es de hace cuatro horas. Bien, primer pelotón en tierra. Ellos pueden ver la zona de esas coordenadas. ¿Qué veis, 3-2? ¿Hay algo junto a la torre? Nada, la torre parece abandonada. Hay colonos muertos por las calles. No hay rastro del resto. Bien, vamos a descubrir qué demonios ha pasado aquí. Dispersaos, nos encontraremos en la entrada sur. Tened mucho cuidado. ¿Qué carajos son esto? ¿Qué carajos son esto? ¿Qué carajos son esto? ¡Tenemos un transporte! ¡Recibido 3-2! ¡Sendió transportes adicionales! ¡Llegada en 30 segundos! Esto ya no es una misión de búsqueda y rescate. Será una batalla de desgaste. ¡Elimina! ¡Ese puerco! ¡Acceder a los registros de la baliza de socorro! ¡Ah! Me alcanzó a dar. ¡Piloto! ¡Ah! ¡Oye, le va a ayudar! ¡Respeta a tu superior! ¡Ah! ¡Qué carajos estoy haciendo! ¿Y la localización del resto de los colonos? Recibo una transmisión, pero con interferencias. Necesito un poco de tiempo. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí voy invisible! ¡Órale basura! ¿Cómo se atreve ahí invisible? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡60 segundos para el titán! ¡Deje! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Chin! Ya dándole pataditas al compañero. ¡No! ¡Quítate! ¡Uy! Estuvo buena esa granada. ¿Es la posición más locos de estos tipos? A ver. ¡Venga, venga, venga! ¡Ya vamos a sacar a los titanes! ¡Órale! ¡Listo! ¡Échalo basura! ¡Quiero mi titán! ¡Antes de que me maten! ¡Hasta ahora ha estado igualado! ¡Pero aún queda mucho mucho! ¡Dámonos, respira! ¡Así demostremos lo que sabemos hacer! ¡Vamos acá! ¿Y ese se van a subir? ¡Hay que darle, hay que darle! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este porco me está dando para arras! ¡Hay que ayudarle al titán! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ya se lo jodió! ¡Este tipo es pro! ¡Acá, acá, acá! ¡Horale, basura! Muchos son bots y otros obviamente sí son soldaditos. Estos son bots, por ejemplo, que te ayudan. Los demás sí son jugadores en línea, pero creo que la mayoría son bots. ¡Vamos! ¡He descodificado una transmisión que recibimos! ¡Apenas se entiende! ¡Solo he tomado! ¡Ahora de basura! ¡Qué caballo es misión! Mola de basura ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Ah, no, ese es bueno Mi compañerito Acá creo que está el jodido titán ¡Órale, puerco! ¡Quítate, quítate! ¡Chin! Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Dónde están? Yo encuentro los otros que no sean bots ¡Uy! Acá atrás Mira, pero si huyó esta basura ¡Órale, basura! ¿Qué carajos pasó ahí? ¡Órale! Llevamos un killing spray o una cosa así Desconectado A ver, a ver, a ver ¡No, no, no! ¿De dónde carajos me disparó? De aquí adentro ¡Órale, a ver, a ver, a ver! ¡Órale, basura! Llevas un arracho impresionante, tío Oye, ya se trabó, carajo Ahí está ¿Es por la conexión eso? ¿Es por la conexión eso? Sigue siendo un novato a su edad ¿Dónde está este tipo? Aquí hay... Yo creo que había alguien Ese tipo, ¿cómo huyó de mí? Sí ¡Hala! ¿Qué carajos? ¡Uy! 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 ¡Apenitas! ¡Ah, ese porjo! ¡Respeta! Le caí luego, luego Casi tengo la localización de supervivientes Sara, tengo la fuente de la transmisión Abro el canal Quien quiera que use este canal Identifíquese No importa quién soy Ese guían y a los que encontraron Fueron a nosotros No queríamos saber nada de vuestra guerra Y nos la traéis a casa Esos que han muerto eran civiles Venimos a responder a su señal de socorro Repito, identifíquese Soy James McAllen Ex personal de IMC ¿Quieres ayudar? Ven a buscarme Tengo un montón de colonos a los que hay que evacuar Capto al mando de IMC en esta frecuencia Deberías haber seguido escondido, Macalán Grace Aún sigues en el bando equivocado, ¿verdad? Listo A ver si hice más cuentas Guadioquim Ya me he despertado, maldito hijo de puta No